Puente al Desarrollo es erradicación a la pobreza, bienestar para seguir adelante, es operativo, tranquilidad, crecimiento, una mejor calidad de vida, una bendición para mí y mi familia. Puente al Desarrollo es la búsqueda de la dignidad de cada uno de los seres humanos, que la tienen, pero Puente la ratifica. Con trabajo, coordinación, cooperación, las instituciones vamos de la mano a buscar la pobreza extrema para llevar oportunidades y superación a las familias. Gracias.